Los cambios llegan y falta poco en la piel de él, porque ellos lo vivieron. Me he agarrado. Lo único que te vaya es la dosa lunera. Y llegó el momento de enchular a nuestro marido. Esto estará buenísimo. Porque los cambios llegan y falta poco en la nueva temporada de De Casa en Casa. ¡Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, Ecuador! ¡Qué maravilla saludarlos esta mañana! Hoy tenemos programón. Estamos acá afuera precisamente porque nuestra casa está en remodelación. Ya estamos alistando todo, porque es el lunes 5 de julio. Nueva temporada de De Casa en Casa y tú no te lo puedes perder. ¡Chicos, buenos días! Por aquí estamos. Estaba tratando de ver dónde estaban mis compañeros, porque hay un solazo, porque no tendrán las gafas. Buenos días, bienvenidos. Tenemos a una querida amiga, una profesional, a carta a cabal, pero sobre todas las cosas, un ser humano maravilloso que es Catiusca Peralta. Yo les decía en el avance que íbamos a hablar acerca de cómo manejar el dolor en la tercera edad cuando se te va tu pareja de toda la vida. Él y ella. Angelita y Antonio son los abuelos de Catiusca. Angelita se fue. Tuvieron un matrimonio de 65 años. Antonio está batallando con ese dolor. Y de alguna manera toda la familia haciendo la contención a este hombre que sigue siendo el pilar fundamental de la familia. De eso vamos a hablar. ¿Cómo te recuperas ante cualquier pérdida, más aún, cuando fue tu elección de vida de 65 años? Gracias, Catiusca. Vamos a hablar con ella hoy, más adelante. No te muevas. Esto es de casa en casa. Bella la Cationita, buenos días. Hoy es martes, loco. Vamos a preocuparnos por nuestro cuerpo. Todos ustedes, mis señoras, quieren tener cuerpazo, ¿verdad? Hoy nos van a someter al crossfit. ¿Será que aguantamos? Ejercicio mañanero con harto sol. No se lo pierda, solamente quien de casa en casa. Yo ya estoy calentando el cuerpo. Así que, compañeros, pónganse las pilas. Hoy nos quedamos con la lengua afuera, pero con gusto, con cuerpazo. ¡Ja, ja, ja! Chicos. ¡Buenos días, buenos días, buenos días, país! Hoy, hoy tenemos una rutina para todos ustedes maravillosa. Porque si estás pensando qué hacer con la familia y quieres hacerlo en casa, pero tu patio no es grande o no tienes patio y no sabes cómo armar un picnic bonito con ellos, es fácil. Acá te daremos todos los tips necesarios para que lo logres hacer. Recuerda, arrancó la universidad y el entretenimiento de casa en casa. ¡Suelta la día y flecha! ¡Arriba, arriba, 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 arriba esa energía, Jorge, porque hoy estamos dos por uno de chisme. Les vamos a dar hasta para llevar. Oiga, hoy venimos con todo, mi querida Máfer, así que ya sabe, para la oreja, porque lo que te traemos es lo más calentito que viene rodando en redes sociales en la farándula. Ajá, viene rodando muchas cosas, pero entre esas, mi querido Jorge, yo quiero decirte que tú eres una figura muy importante en la televisión nacional, eres un excelente amigo, un excelente compañero, y la gente quiere conocer más de ti, de tu vida, de tus íntimos secretos, de lo que te ha llevado a la cima y de lo que incluso te ha hecho tambalear en algunos momentos y te ha vuelto más fuerte. Así que si quieren saber cómo nos va en este Impresiones de la Vida de Jorge Heredia, se nos viene muy prontito, prontito, prontito. ¿Tú crees que hubo esa necesidad de renunciar y después regresar? ¿Qué corona tiene Jorge Heredia? ¿Por qué está aquí? Si bien esto es parte del show, todo tiene su límite. Eres muy visceral, te lo digo por lo que sucedió en De Boca en Boca. ¿Te refieres cuando me preguntaron si me gustaban los hombres o las mujeres? Tú no me puedes invitar a tu casa para darme un puñal por la espalda. ¿Tú que has mostrado una pareja sentimental o que no quieres mostrar alguna relación privada que tengas? No me toques ese vals, man. Ahí está. ¿Has aceptado... Oiga. Abrir como un libro tu vida y mostrarnos incluso lo más secreto y tus sentimientos, lo que realmente guardas en tu corazón. Llega un momento en que uno se siente en la confianza para poder conversar y la verdad cuando me invitaron a hablar en Impresiones de la Vida, pues bueno, tuvimos una conversación bastante extensa, bastante amena, bastante sincera. Así que... Así es, no se ocultó nada. Si quieres saber... Todo lo que se ha dicho, lo que se ha preguntado, lo que se rumora, lo aclaraste. Se respondió. Así es, todo. Se respondió, básicamente. No hubo nada que dijeras, no, eso no lo quiero responder. No, 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 básicamente lo que se preguntó, se habló. Por ahí ciertas dudas que habían quedado, pues bueno, fueron bastantes expuestas y explícitas también. Entonces, no se lo puede perder. Hubo una pregunta. No se lo voy a decir a usted. Atención, Ecuador. ¿Qué va a hablar? Hubo una pregunta que cuando se hizo, Jorge Heredia se quedó en blanco. Luego la respondió después de unos cuantos segundos de analizarlo. Así que no se lo pueden perder. Y el por qué hubo esa pausa también la respondo, por si acaso. Así es. Hasta por qué hubo esa pausa. Así que no se lo pueden perder, se nos viene más adelante. Ustedes tienen que estar súper, súper, súper atentos a este Impresiones de la Vida de Jorge Heredia. ¿Va a salir hoy? ¿Hoy sale? No te voy a decir, tiene que ser una sorpresa y tienes que recibirlo de la mejor manera. En todo caso... Así es. Ya, ya, mamá. ¿Estás preparado? Sí, ya, ya está. Espero que ustedes también. Mientras tanto, mi querida Anita. Vamos con Anita. Primero, lo primero y como corresponde, agradecerle a Catiusca que esté con nosotros hoy, después de que han pasado por un dolor tan fresquito. Estamos hablando de que la pérdida de tu abuelita es de hace un mes. Bueno, pero estás aquí y eso nos va a permitir hablar con una profesional más adelante acerca de cómo manejar esto. ¿Cómo ves todo tu abuelito Antonio? Bueno, primero, gracias por la invitación. Sí, lamentablemente son cosas que deben de pasar. Justamente mi papá me decía, mi abuelita que fallece su mes es abuela materna, es la mamá de mi mamá. Y es la ley de la vida, pero creo que nunca estamos preparados para aceptar una pérdida. Pese a que mi abuelita, bueno, mi abuelito que enviudó recién, tiene 92 años, es una persona muy lúcida. Yo subiendo fotografía, cosa que nunca hago en mis redes sociales, siempre las uso para cosas muy positivas, para influir de manera positiva. Pero en esta oportunidad quise compartir con la gente que me sigue y que me conoce una historia tan bonita y a la vez tan triste porque era el primer mes del fallecimiento de mi abuela y fuimos a Jardines de Esperanza, fuimos, y él con su bastón, primero que él había adquirido los dos nichos hace como 20 años atrás, porque siempre decía que iba a morir con mi abuela. Y siempre una de sus frases, a mi abuelito si es que me está viendo, sé que era, yo quiero morir primero, yo quiero que ella muera primero si ella debe de irse, porque yo quiero cuidarla hasta el último momento. Ay, qué hermoso. Y ¿sabes qué, Anita? Fue, la petición de él fue escuchada por Dios, porque mi abuela cuando fallece, prácticamente fallece en los brazos de él, en la casa donde compartían juntos, un matrimonio de más de 65 años y eso es lo que quise compartir porque a veces por la premura del tiempo, por todo, llegamos a pensar que el amor no existe, que el amor es efímero, que las parejas ya no hay así. Así es. Y yo puedo ser testigo de ese amor tan bonito, que por eso quise compartir esa historia, de ver cómo mi abuelo tocaba el nicho de mi abuelita y decía, yo ya quiero meterme ahí contigo. A mí se me paralizó el corazón. Chiquitito. Y dije, Dios mío. ¿Cómo transcurrió el día a día de Antonio ahora? Bueno, gracias a Dios, él no está solo, cuenta con el apoyo y el amor de todos sus hijos, sus cinco hijos, tanto mi tía Rosita, mi tía Jenny, mi mamá, mi tío Lucho, mi tía Pocha y en realidad de amor él está totalmente lleno, pero desde que partió mi abuelita, él creo yo que se quedó sin vida, o sea, él quiere... Se fue una parte de él. Sí, una parte, yo digo, wow, él ha vivido más tiempo con ella que solo, porque son más de 65 años que compartió con ella, a los 15 años mi abuela fue mamá de mi mamá, en aquellos tiempos, hace 64 años, todo era muy distinto y él fue su todo para mi abuela, mi abuela fallece de Alzheimer, una enfermedad que la pida no solamente a la persona que lo padece, sino también creo yo que a toda la familia. ¿Y se le cumplió su deseo o la cuidó hasta el último momento? Eso él quería, él quería eso a pesar de tener una persona que era su enfermera y de mis tíos, él siempre decía, y eso me contó un primo, Nexar, él me decía que mi abuelita había dicho, yo me quiero, si alguien de los dos tiene que partir, que sea ella, porque yo la quiero cuidar hasta el último momento. ¿Tú crees que Antonio va a poder superar este dolor, este vacío? Ay, mañana lo veo abuelito, porque me invitó por mi cumpleaños que es luna, me dijo que que vaya a comer a la casa, le decía, Iré, no sé si decir superar, pero creo que tratar de sobrellevar lo que pedimos todos en oración es que por lo menos no lo arrebate tan pronto, porque ya la pérdida de mi abuelita para todos ha sido muy difícil y ya que él también se ha llamado por Diosito, creo que sería un golpe nefasto y eso es lo que pedimos. Antonio, sé que estás viendo esta nota, tu familia te necesita, eres un pilar muy, pero muy importante y si pudiésemos hablar con Angelita, estoy segurísima que Angelita diría, Antonio, vamos, no arrugues, no arrugues porque la familia te necesita, porque eres el pilar fundamental y porque todo este familión lo hicimos juntos y eres parte vital, vital de, soy árbol de tus raíces, soy de tu arcilla, dice una canción de enero y me parece hermosa. Y dice, no te ha sido del todo, tienes mil modos de estar aquí y Angelita, tienes mil modos de estar acá. Antonio, está en cada cosa que tus hijos dicen, está en la nobleza de Catiusca, de tus hijos, de tus hijas, está en este querer acompañarte. No se ha ido del todo, tú y Angelita lo hicieron bien, ¿ah? De ahí una notita, tengo entendido, sí, y la vamos a compartir. De ese amor maravilloso, maravilloso. A veces me pongo a pensar, digo, uy, tengo 37 años con Nerio. Va a llegar, ¿ah? Estoy segura que voy a ver esa historia. Estoy segura que voy a ver esa historia. Y lo entiendo, Antonio, porque yo tampoco consigo la vida sin Nerio, después de 37 años juntos. Y como decías tú, seguro de que uno puede en la vida poner las cosas buenas en la balanza que pesen más que las malas. Aprender a perdonarnos, a ver más las virtudes que los defectos. Vamos a ver esa nota. El amor eterno sí existe, señores. Sí existe. Es una apuesta de vida. Es una decisión. Esta imagen en blanco y negro refleja el verdadero amor. Él es Antonio y tiene 92 años. Llega a la tumba de su esposa. Golpea con su bastón el nicho. Y le dice, yo ya quiero meterme junto a ella. Esas son las palabras de este hombre que hace un mes perdió el amor de su vida. A la mujer que pasó con él durante 65 años. Lo único que quiere es reencontrarse con Angelita. Este abuelito no ha querido alimentarse bien desde la partida de su esposa. Llora y no puede dormir. Ella es Angelita. Murió de Alzheimer y ahí está su esposo, quien dice que llevará en su próxima visita un banquito para conversar con ella. Esta historia se dio a conocer por la periodista Catiusca Peralta en su red social. Relata cómo Antonio visita a su esposa en una fría tumba. Una triste historia, pero que refleja el verdadero amor. Existe el amor hasta la eternidad. Para De Casa en Casa, Pili Vera. Hermosos, hermosos. Juntos desde que tienen 15 años. Qué locura. 15 y 25 él. O sea, un poquito mayor mi abuelito. Como que tremendo. Mi abuelito tremendo. Sí, pero bueno. Pero mira, fue su apuesta de vida. Exacto. La doctora Vaya nos acompaña. Bienvenida, doctora. Gracias por estar siempre con nosotros cuando la llamamos, golpeamos la puertita. Qué linda historia. Me encanta. Un sueño. El amor existe, como lo dijiste. El amor existe y ahí está una prueba de tantos años. Más allá del amor y la contención de la familia, que es evidente que existe, que son una familia extraordinaria, de tal palo, tal astilla. Qué más podemos hacer por Antonio para hacerle sentir que tiene que sacar fuerzas, que no puede arrugar, que no puede decir, me quiero ir con ella, porque todavía lo necesitamos. Efectivamente, Anita, necesitamos anclajes que nos detengan en este mundo maravilloso, deseos de vida, propósitos, razones por qué vivir, la familia, los nietos, una historia de amor tan hermosa que tengo que transmitir recuerdos. Y eso es, obviamente, una herencia, la mejor herencia, que es la familia, ¿no? Y estos recuerdos. Lindo eso, ¿no? Hay una historia de amor que tienes que transmitir, Antonio. Tus hijas, tus nietos, y debes tener también mis nietos, necesitan saber, necesitan la fórmula mágica de cómo lo hiciste, cómo lo hicieron juntos. Bueno, sin duda. O sea, justamente el día de la visita a la tumba de mi abuelita, me dijo, porque él es muy directo, me dijo, va a ir a la casa a comer. Y yo lo quedo viendo y le digo, sí. Me dice, ok, ¿qué quiere comer? Y yo, tal cosa. Ok, nos vemos. Mañana lo veo. Y sin duda, yo creo que todos, y para quienes están de pronto atravesando una situación similar, porque recibí muchos comentarios con esta publicación de personas que de pronto el Alzheimer se los ha llevado, o el COVID, más que nada, es importante, como usted decía, el anclaje, el mensaje y el rodearlo de amor. O sea, el que él sepa que no está solo, porque no está solo, tiene el amor de su familia. Y es importante a veces, como nietos nosotros, que los que tenemos la dicha de tener, yo tengo solamente a mi abuelito vivo, porque mis abuelitos por parte de papá fallecieron, quienes tenemos la dicha de tenerlos, de no abandonarlos, de hacerles una llamada. Ahora que existe la tecnología, por Dios, el mensajito, la llamada, porque hay abuelitos tecnológicos, y hay abuelitos jóvenes también, pero no abandonarlos. Totalmente. Un tejito, una cajita, y eso yo quiero de alguna manera hacer, que sea el cierre de esto. ¿La puedo abrir? Por supuesto, por supuesto. Quiero explicar un poquito, como lo dices, realmente tenemos muchas razones, por las cuales tenemos que explicarles a ellos, también darles información. Los soportes, la familia, pero también los recuerdos que nos atan, ¿no? Una música. O sea, esas cositas materiales que marcaron un momento. Exactamente, que marcando momentos de esta persona, ¿no? Tal vez lo que le gustaba hacer, las aficiones, la ropa favorita, ¿no? Su perfume, su olor. Muchas veces los olores de ella, ¿no? Los recuerdos que los atan, ¿no? Son recuerdos que nos remontan a momentos especiales, momentos alegres y momentos felices. Esta es una técnica de la caja del recuerdo, justamente con detalles de esta persona que perdiste, y que te trae o te remonta a momentos juntos, ¿no? Ok. Un viaje, el nacimiento de un hijo, un paseo juntos, el detalle de cómo él se te declaró, una carta. Esas fotitos. Esas fotitos. Esas fotitos. Fotos, en blanco y negro, maravillosas. En blanco y negro. Pocas fotos, porque en aquella época uno se tomaba muy pocas fotos. Sí, es verdad. Yo a veces busco y no encuentro fotos de aquella época. Ay, pero Anita, tú eres obviamente más joven. No, pero igual eran fotos oscuras. Esto es una técnica, Anita, y tiene como objetivo el pasar por las etapas. En este momento, el abuelito está en una etapa de negación, en donde el dolor que demuestra al pie de su tumba, como lo dice, me quiero ir contigo, realmente es parte de la negación de la no aceptación de la muerte, ¿no? Claro. Y este, en el pasar del tiempo, puede incrementarse o atenuarse. ¿Por qué? Porque los soportes familiares y lo que podamos hacer en el entorno, como lo dijiste, una llamada, un recordatorio, tenemos que repartirnos entre los familiares, los mejores amigos que aún viven, realmente, para que ese soporte llegue a él. Doctora, ¿cómo lo ubicamos? Seguramente hay una persona en este momento que está viendo el programa y dice, yo estoy pasando por un dolor parecido y necesito una palabra de consuelo. Por supuesto, en Blis Centro Familiar, estoy en las redes, mi ubicación es Entre Ríos, Vía San Borondón. Atenta realmente a todos los mensajes que he recibido actualmente por lo que estamos viviendo, se ha acentuado más estas pérdidas y dolorosas porque muchas veces sin una despedida adecuada, ¿no? Y las estrategias son importantes, Anita. Totalmente, Catiuja. Gracias. No te vas, ¿ah? Ah, no, no me voy. No te vas, te quedas con nosotros, te queremos un montón en este programa y en este canal. Así que... Y Antonio, mira, en esta cajita es imposible que entren 65 años. Es imposible. El resto está aquí. Está aquí. Pero te necesitamos para que también sea parte de la herencia que le dejas a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. Te queremos, Antonio, no arrugues, vamos todavía. Señores, el amor existe. El amor existe. Es verdad. Y del eterno. Y del eterno. Nero, te amo. Ay, yo me amo. Cuando en una casa hay un cambio, siempre es motivo de celebración. Por más pequeño que sea, por más sencillo que parezca, y algo bueno pasa en la familia, todo es una fiesta. Imagínate si le hacemos una remodelación completa a la casa. Así es, nos toca cambiar. Nuevos aires, nuevos colores, nuevas energías. La misma casa de siempre. La mejor. De casa en casa. Mi casa. Tu casa. Mi 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 casa. Gracias. 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 Ya falta poco. Pronto llega la nueva temporada de De Casa en Casa. Mi casa. Tu casa. Mi casa. Buenas, buenas. Tu casa. Vaya. 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 Jorge. Hoy hay que estar activo porque hoy vamos a hacer crossfit. Parándola con crossfit. ¿Qué pasa? Escúchame. Un chisme. Ya. Un chisme. Un chisme. Vamos. Les tenemos el último. Para la oreja. Ahora sí. Escúchame. 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 ¿Qué pasó? Párame la música. Párela. Porque esto es de lo que se ha estado hablando y especulando. Desde el fin de semana, señoras y señores. Porque más enamorada, o bueno, sería enamorados en este caso. Enamorados. Los dos están enamorados. Enamorados que nunca. Enamorados que naufrague justamente en ti. ¿De quién crees que estamos hablando? Estamos hablando nada más y nada menos de la pareja que ha revolucionado las redes sociales, los comentarios. Y me gusta porque han sido bastante positivos, ¿ah? Así es. La verdad es que sí. Mucha gente ha hablado, se han dicho cosas positivas, por ahí los atacados algo negativo. Pero qué mejor. Que nunca faltan. Qué mejor que escucharlo de la boca de la protagonista. Sí. Ella lo dijo. Ella lo aceptó. Ellos no se esconden. Ursulita e Isaac están juntos. Quiero saber qué dijo Ursulita. Oiga, después de esa historia reveladora el fin de semana, parece que ella dice... Dame la manito para irnos a la nota. Eso. Sí. Estoy contigo. Te amo. Te amo. Completamente enamorada, así se encuentra la presentadora Úrsula Strengue. Y es que fuimos en su búsqueda para preguntarle sobre su relación con su compañero Isaac Delgado. Y es que esta fotografía llamó la atención a todos, en donde ambos se demostraban su amor. Úrsula habló para nosotros. En este momento va a salir Úrsula Estren y vamos a preguntarle todo acerca de su nuevo amor. Su compañero Isaac Delgado, señores, la vas buscada. Úrsulita, Dios mío, Dios mío. Dios mío, madrugando. Estoy aquí tipo guardia, pero no me importa. Úrsulita, qué lindo verla. Muéstrame primero el tatuaje. Quiero ver ese tatuaje. Mira qué belleza. Ahí hágale. Un día a la vez. Esta frase que ha llegado tanto al corazón de los ecuatorianos. Miguel, querido, un saludo grande a todas las personas de tu programa. Bueno, sí, esta frase yo la tengo tatuada en el alma desde hace algunos años. Tú lo sabes y lo hemos conversado en algunas ocasiones. Y en esta ocasión decidí tatuarlo también en mi piel como un homenaje a esta mujer que se ha ido evolucionando. Ando aprendiendo y reconstruyéndose cada día. ¿Cómo está su corazón, Úrsulita? Bien, muy bien. Siempre bien. ¿Está tranquila, feliz? Estoy tranquila, feliz. Yo creo que la paz y la felicidad son búsquedas permanentes del ser humano y en eso estoy. ¿Se puede decir que ya está lista para amar a Úrsulita? O sea, yo siempre he amado. Mi corazón siempre ha estado abierto y dispuesto. Y sí, estoy en un lindo momento de mi vida. Y sí, estoy en un lindo momento de mi vida. ¡Ay, Úrsulita, la amo! En serio, la amo. Y me encantó ver ese violín, esas manos entrelazadas con mi amigo Isaac Delgado. Y qué maravilloso. Un mes de un romance, de un amor que se siente puro y se percibe puro. Y con todo el respeto que usted sabe que le tengo, la felicito. Bueno, estamos un día a la vez. No podemos dar muchas declaraciones, pero en todo caso, viviendo en tiempo presente siempre y disfrutando lo hermoso que tiene la vida. Qué lindo, Úrsulita, sin importar los comentarios. O sea, creo que siempre van a haber comentarios a favor y en contra de las cosas que uno haga, las decisiones que uno tome. Pero cuando uno está feliz, cuando uno hace bien las cosas, creo que eso es lo más importante. Hay personas que a lo mejor tienen como tristeza en su corazón y a lo mejor no logran ver la felicidad en el otro. Pero creo que todos debemos vivir nuestra vida como viene y tratar de siempre darle la vuelta a las situaciones difíciles y ser felices. Finalmente, la vida es tan pequeñita, es tan cortita, es tan frágil, es tan vulnerable que debemos aprovechar cada minuto de nuestras vidas siendo felices, no poniendo el ojo o la intención o la atención en la vida de los demás, sino en la propia. Y sobre todo en el momento en el que estamos, nuestra pandemia que ha acabado con mucha gente, qué mejor que amar, amar y amar. El amor siempre va a ser la respuesta. El amor siempre va a ser la respuesta. Amor, Solita, yo también la amo. Saludos para de boca en boca y gracias. Yo sé que usted es una mujer que se vea su canal y gracias, porque yo sabía que si iba aquí a ser yo el plantón, usted me iba a dejar como se dice por ahí como puerco. Gracias por haber parado, la amo. No, yo siempre con muchísimo respeto y gratitud a todos los medios, ustedes hacen su trabajo, yo hago el mío, y creo que el respeto también es uno de los valores más importantes. Y tú siempre has sido conmigo respetuoso, además hay una bonita amistad, así que un abrazo y mis cariños para ti y para toda la audiencia de tu programa. Bendiciones y a ser felices y a poner siempre el amor como el objetivo más importante de nuestra vida. Y que viva el amor. Que viva, que viva. Que viva, que viva, por favor. Oiga, mire, mire el mensaje detrás de esa frase. Un día a la vez. Un día a la vez. Y es verdad, la gente siempre va a hablar bien o va a hablar mal. Lo que en realidad importa es qué tanto vas a permitir que eso que digan los demás afecte tu felicidad. Y creo que es lo que está viviendo, Rosulita. Me encanta cómo se expresa, me encanta lo linda que es con la prensa, con los medios. Muy respetuosa. O sea, ella se debe a su canal, por supuesto que sí, pero tuvo la deferencia. Detuvo el vehículo, habló, respondió. Fue lo más amable posible como es ella. Esa es su esencia. Esa es una de sus mayores virtudes. Así que, Rosulita, de verdad, le deseamos lo mejor del mundo. Si esta ha sido su decisión, usted que es una mujer de una inteligencia intelectual y de corazón, seguramente es porque es lo mejor para usted. ¿Sabe qué? Creo que las personas definitivamente atraen lo que siempre dan, lo que emanan desde su corazón, desde su alma. Y este bonito momento que está viviendo, Úrsula, ¿sabes qué? En redes sociales la gente también lo ve bonito. O sea, hay relaciones que por ahí de pronto son muy cuestionables. Esta no ha sido el caso porque hay muchas personas que le dicen, vamos, Úrsulita, si te hace feliz, sigue adelante. Eres una mujer maravillosa. Y algo que me gusta de ella es una mujer que no ha hecho de su vida un escándalo. Y si ha tomado la decisión de darlo a conocer o de compartir eso tan íntimo, tan personal, que es lo que está sintiendo su corazón en este bonito momento de su vida, creo que hay que valorarlo y respetarlo, mi querida Maffel. Así es. ¡Viva el amor! ¡Vive el amor! ¡El mejor de los éxitos! No solamente a sus fanáticos. No solamente a quienes lo siguen, sino a sus amigos, las personas que lo quieren están muy contentas. Así que, ¡Michelita! ¿Usted está amarrada? Porque Michela tampoco. ¡Michelita! Oiga, continuemos con más. Mi querida Michela que está con una sonrisa de oreja a oreja. Yo también quiero sumarme a mandarle un beso grande a esta gran mujer de un noble corazón que se merece ser feliz. A ella y a Isaac, abrazo. Rompe costillas y dedíquense a, como ustedes dicen, un día a la vez. Y ahora, un día a la vez, debemos de cuidarnos. Sí, señores, porque el virus no se ha ido. Y porque hoy más que nunca debemos estar reforzados con nuestro sistema inmune y tenerlo equilibrado. No nos confiemos. Seguimos en la lucha contra estas enfermedades y no hay nada mejor que cuidarlo con Inmunolift. ¿Sabes por qué? Porque con Inmunolift nos podemos mantener firmes frente a las enfermedades y los virus. Jarabes y cápsulas 100% naturales con estudios científicos. Encuentra Inmunolift en las principales cadenas de farmacias y autoservicios del país. ¡Súbele, papá! Y ahora, hasta que pueda. ¡Llévala! ¡Eso! ¡Qué buena mañana! ¡Qué rico sol! ¡Cerebra la vida, agradecele a Dios por todo lo que tienes. Las cosas pequeñitas de la vida que hacen las grandes diferencias. Por ejemplo, disfruta de la fragancia maravillosa de los jabones del Dr. Peña. Yo no te puedo explicar la fragancia que tiene este jabón natural de manzanilla, de glicerina con manzanilla del Dr. Peña. Es una verdadera delicia. Y bueno, es parte de las fórmulas mejoradas de los jabones de glicerina que nos trae el Dr. Peña. Con miel de abeja, con sábila, con manzanilla, o el de la cajita negra que es para traer solamente cosas buenas a tu vida, las buenas energías, las cosas que le aportan, que le suman. Rechaza lo que no te sirve. Lo que no es para ti, no, no, por favor, lo que no te hace bien. Solamente cosas buenas. El Dr. Peña ha tratado, no ha tratado, lo ha logrado. Fórmulas mejoradas de jabones naturales como este de manzanilla. Y por acá a mí me encanta decirles que Farmaton los ayuda a mejorar su desempeño físico y mental. A veces el estrés, la ansiedad, los malos hábitos alimenticios no te permiten estar al 100%. Pero eso no es todo lo que hace por ti, porque Farmaton trae una gran noticia. El reconocido multivitamínico de la compañía Sanofi se encuentra promoviendo el movimiento regional nutriendo su potencial. Pero, ¿de qué se trata? Mira, es un sistema sostenible y resiliente en favor de dietas y hábitos saludables, con educación nutricional y programas de alimentación sustentables en poblaciones vulnerables. Mira, el propósito de este movimiento es lograr concientización, educación y apoyo para llevar el potencial de las personas a otro nivel, al máximo. Es un compromiso a largo plazo con la salud y la nutrición de miles de familias en toda la región. Únete tú también a su movimiento. Y vente para acá porque yo quiero decir, felicitaciones, Farmaton. ¡Copi! Oye, me encanta, me encanta cuando viene al programa Agente Emprendedora, jovencita, tiene 23 años, ingeniera industrial, tres negocios. Y hoy nos trae una opción maravillosa para compartir en casa. Porque, ¿qué resulta? Que los fines de semana dices, ¿qué hago? No puedo salir, todavía está el virus. Bueno, acá viene una opción importantísima para todos ustedes. ¡Bienvenida, Andreguita! Gracias. Cuéntame, Zona Picnic, me encantó. Bueno, todo inició en la cuarentena, para salir de la rutina junto con mis papás. Entonces, empezamos con cosas de la casa. Hicimos sándwiches y como yo vendo tablas, con las talas las complementamos. Hicimos los piqueos, un vinito nunca viene mal. Y ahí se armó todo. Oye, cuéntame algo. O sea, esto puede ser una buena opción para el fin de semana. Yo tengo a mis hijas, podemos hacer el picnic en cualquier parte de la casa. Porque la gente dice, no tengo patio, no tengo terraza, ¿qué hago? ¿Dónde lo puedo hacer? ¿Lo puedes hacer en la sala? Lo puedes hacer en la sala, en el patio. Es más, si no quieres estar en tu casa, lo puedes hacer hasta en la playa. Porque todo el servicio te podemos llevar hasta en la playa. En el campo, alguna finquita. Ahorita que está de moda ir a Cerro Blanco, puedes hacer el picnic en Cerro Blanco también. Oye, fenomenal también como una opción para cumpleaños, para que las peques o los grandes puedan hacer un picnic con la familia más allegada, con los amiguitos más allegados. Claro, la idea es que como estamos en tiempo de COVID, tiene que ser todo más reducido. Entonces, los close friends ahí entran ahí. Me encantó. Y tú das el servicio personalizado con comidita, con juguito, o sea, para que pasen amén a las personas. Claro, también si hay adultos, un vinito, una cervecita, todo incluye. Oye, me fascina. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Que arranque esto en plena pandemia. Yo siempre digo que las personas que se quedan cruzados de brazos no sirven. No sirven porque se lamentan de las cosas que suceden. Sin embargo, tuviste en un problema una opción para dar soluciones a las personas. Claro, o sea, salir de la rutina porque muchas personas al estar todo el tiempo en su casa, ¿qué hacer? ¿Y qué otras alternativas? Ya, pues, un picnic en casa nunca viene mal. Y pones todo, ¿no? El tapetito, los cojines y se ve súper lindo hasta para la foto. Y las flores. ¿A flores también? Claro, las flores también las hacemos según los tonos que les gusten a los clientes. Si es para niños, hacemos todo lo que... Por ejemplo, para las niñas, en rosa, amarillito, un duraznito. Guau, o sea, que acá está para todos los gustos. Por ejemplo, viene mi hija que es fanática del rosado, le puedes hacer un picnic para las amiguitas de cinco años. Claro. Sin embargo, también yo te puedo decir en la noche, ¿sabes qué? No quiero salir porque no tengo con quién dejar a mis hijas y quiero tomarme un acolito, un vinito y quiero un piqueíto. Me lo preparas para mi esposa, para mí, que es un dating romántico lindísimo. Claro. Es un buen plan siempre. Qué chévere. Me encantó, me encantó esta opción. Me encantó esta opción. La pregunta es, ¿dónde podemos encontrarte? En Instagram. Estamos como zonapicnic.es. ¿Qué es lo que más te buscan? Los grandes, los chicos. ¿Cómo? ¿Quiénes te buscan más para este tipo de vida? Las parejas. Las parejas. No, porque viene bien. Sí, o sea, como es un plan diferente y tiene su toque romántico. Y tú te encargas de todo, de la comida, de todo. De todo. Uy, por Dios, estoy que me quiero comer esos sándwiches de acá atrás, dormilón. Vente para acá, por favor. Mire esos sándwiches. Necesito que los mires y necesito que apoyemos a los emprendedores ecuatorianos. Andrea, te felicito. Gracias. Éxitos y para adelante. Ya sabes dónde encontrarla. Esto es de casa en casa. Apoyando siempre a los emprendedores. Chicos. Y por acá, hoy tenemos un tema súper chévere porque quieres combinar tu ropa con zapatos deportivos, con zapatos bajos, con sneakers. No te preocupes que te vamos a enseñar la mejor manera de hacerlo. Aquí tenemos ya nuestros modelos listas y tú no te lo puedes perder. Todos estos tips se vienen aquí en De Casa en Casa. Míralas, qué lindas. Yo también me quiero vestir así, por favor. Pero ¿saben qué tenemos también? Tenemos algo muy importante. Ya sabes que el lunes 5 de julio se estrena nuestra nueva temporada Flecha Música de Alegría. ¿Por qué? Porque queremos renovar, queremos cambiar todo por ti. Pero para eso, nuestro estudio da un giro completo. Se va todo lo viejo y llega todo lo nuevo. ¿Quieres saber cómo fue esta transformación? Veamos. Un cambio nos llena de alegría. Pero ¿saben qué? También nos llena de nostalgia. Y es que en esta casa, llamada estudio de televisión, compartimos y sentimos muchas emociones. Porque cada espacio, cada rincón de este set fue pensado para sentirnos en familia. Cocina, plantas, la mesa, los muebles. Entonces, definitivamente es una casa. Pero esta casa necesita un cambio. Pero eso sí, manteniendo la misma esencia, llamada familia. Estamos casi listo para una nueva travesía, algo diferente. Y tenemos que hacerlo como solo nosotros lo sabemos hacer, con profesionalismo, alegría y esas ganas inmensas de entregarles un resultado en trabajo. Un trabajo en equipo. Hoy, este estudio se queda vacío, con paredes, silencio absoluto, luces apagadas. Para De Casa en Casa, Pili Vera. ¡Bravísimo, este lunes! Arrancamos con todos y más emocionados que nunca. Pero un tema súper importante ya está aquí en Íntimamente con Sofía. Mitos y verdades del punto G. Tengo muchísimas preguntas, mi Sofía. Tú también nos vas a ayudar hoy día. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Llegó este martes dos por uno, por supuesto, porque hoy estamos aquí para aprender, para poder conversar, obviamente, con respeto y conocimiento sobre el tema. ¿Cómo encontrar el punto G? Yo creo que ustedes muchas veces han escuchado este tema. Pues hoy aquí vamos a saber cómo tratarlo, cómo encontrarlo, cómo buscarlo. Y otra pregunta. ¿Qué es el punto G? ¿Qué es? Hoy día, no se lo pierda. ¿Qué es? Eso, aquí usted lo va a descubrir, por supuesto. ¡Ja, ja, 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 ja! El reality más importante de la cocina del Ecuador llega de casa en casa. Inscríbete enviando tu foto con el plato que mejor preparas al WhatsApp 0988606021 y podrás ser parte del casting en vivo del Máster de la Cocina. El viernes 2 de julio en Te Casa en Casa. Gracias. Y estar con nosotros en persona. Gracias. 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 cómo los tratamos. No, usted me invita y mire lo que yo le traigo. Gracias por la invitación. Coma antes de que empecemos el crossfit porque ya mismo va a bajar todo lo que va a comer aquí. Eso es lo malo, que siento que no voy a poder comer porque no sabes toda la instrumentaria que tienen acá. Mira, creo que nos van a sacar el aire. Pero bueno, en todo caso, sigamos en materia, mi querida Maffer. Sí, bueno, quizás ahora vamos a hablar de algo que es una noticia bastante lamentable, la verdad. Dura. Porque uno de tus queridos amigos, Jorge, está atravesando un problema bastante fuerte de salud. Exactamente, mi querida Maffer. Justamente, Fernando Montiel, más conocido como Fer Montiel, lamentablemente está pasando momentos muy duros a causa del COVID. Son 17 días en los que las está batallando con este virus, que lamentablemente lo tiene bastante delicado de salud. Su esposa, la esposa de Fernando, también es una persona que está justamente en zona de peligro. Gracias a Dios, ella todavía no está con COVID, pero el resto de la familia de ella, la suegra de Fernando, está en UCI, está en terapia intensiva. Fernando tiene que recibir oxígeno 24 horas al día. Lo tienen en casa, se ha logrado montar como una especie de cuarto de hospital en casa. Así es. Y la enfermedad es bastante costosa y al día se está gastando un aproximado de 2.200 dólares diarios. Y es por eso que nosotros hemos querido mostrarles lo que está sucediendo con Fernando, esta lamentable noticia, este quebranto en su salud, porque lastimosamente esta pandemia no solamente se ha llevado vidas, sino que también ha causado que las personas en este momento, a pesar de que no tienen una solvencia económica, tienen que atravesar por estos momentos también, por sacar de donde no hay para poder solventar los gastos de esta terrible enfermedad, para mantener con vida a tu familiar. Imagínate, oxígeno las 24 horas, más las medicinas, más algunas inyecciones. Terapias. No sé si puedo nombrar, Actenra, por ejemplo, que están escasas y que hay personas que todavía continúan especulando con esos precios. A veces una ampolla está sobre los 1.000 dólares. Y necesitas mínimo cuatro ampollas para poder salir de esa emergencia. Entonces, yo creo que este también debe ser un llamado a la conciencia para que todos nosotros nos demos cuenta, nos saquemos la venda de los ojos y notemos que la pandemia no se ha terminado. Jorge. Máfer, nosotros nos enteramos de la situación que está atravesando Fernando Montiel justamente el día de ayer. Él es una persona que no le gusta hablar de su vida privada. Es más, este tema del que estamos hablando, probablemente él no esté muy de acuerdo. Pero el grupo de amigos que trabajamos decidimos que debería ser los públicos. A ver si alguien que nos está viendo, seguidores de Fernando Montiel, algún cuerpo médico, pueda ayudarle, pueda brindarle la ayuda que necesita. Económica en ese momento también. Económica, ya sea con medicamentos, ya sea con atención. Repito, no es solo Fernando Montiel, la familia de su esposa. Entonces, así que este es un llamado para las personas que nos están viendo. Fernando Montiel no está bien en este momento a causa del COVID, así que necesita de nuestra ayuda. Yo sé que Fernando tiene una gran fanaticada de gente que lo quiere, que lo ama muchísimo. Es un hombre que se dio a querer, no le gustan los problemas, alejado totalmente de los pitos, de los escándalos. Así es. Y bueno, hoy necesita de nosotros, y yo creo que para eso estamos los amigos, más allá de ser una nota sensacionalista o amarillista de este tema, más bien es una nota tocando el corazón de la gente que nos está viendo. Y que así nos toca más, Fer. Hay gente que ha tenido mucho dinero y sin embargo... A veces es momento de pedir ayuda. Así es. Y no es malo hacerlo. Así es, por supuesto. Así es, así que bueno, vamos a continuar con esto y también con el amor. Porque es merecido darse una nueva oportunidad. Seguimos con el amor. Ese momento en el que el alma vibra, en que el corazón salta de tanto amor. O sea, hablemos del amor, pero si me va a contar algo también suyo, pues, mi querida mamá. Luego le cuento eso. Sí, seguro. ¿De quién vamos a hablar ahora? Del tema que está revolucionando la parándula. Nuestra querida Úrsulita Estrella. Úrsulita, está bien. Ahí sí se lo permito. Ya no sabes desde ayer, el amor es mucha piel. El reality más importante de la cocina del Ecuador llega a De Casa en Casa. Inscríbete enviando tu foto con el plato que mejor preparas al WhatsApp 0988606021 y podrás ser parte del casting en vivo del Máster de la Cocina. El viernes 2 de julio en De Casa en Casa. El viernes 2 de julio 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 en Casa. Gracias. 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 Y para De Casa en Casa es un verdadero honor estar acá con nuestra representante de Ecuador del Miss Grand. Bienvenida, Andréita Aguilera. Gracias por estar con nosotros. La que nos va a representar maravillosamente en diciembre, ¿cierto? Por supuesto. Hola, Emilia. Buenos días, Ecuador. ¿Cómo están todos? Yo realmente estoy feliz de estar aquí, feliz de traer la corona. Oye, qué dura competencia la que se realizó este fin de semana. Lo pudimos ver. Qué gran producción. Aprovecho para felicitar a todos. Y qué chévere que hayas sido tú la ganadora. Sí, qué chévere. No, mentira. Sí, la competencia en realidad estuvo muy, muy fuerte. Mis compañeras, qué bestia. Todos unos mujerones súper preparadas, bellísimas. Y, bueno, gracias a Dios yo me concentré, me enfoqué y pude dar todo de mí. Gané la corona, pero, bueno, el trabajo que hicieron mis compañeras también fue excelente. Y la corona se quedó en Los Ríos y Los Ríos tiene representante y me contaron que cuando fuiste para Los Ríos fue una ovación total, ¿ah? Todavía no he ido a Los Ríos. Cuando estabas en el proceso, cuando estabas en el proceso, la gente te apoyaba, la gente sabía de ti, la gente quería que esa corona se quede en Los Ríos. Sí, qué ves, el apoyo que tuve de parte de mi provincia, de toda mi gente, de mi familia, fue lo máximo. Todo el tiempo estuvieron pendientes porque tuvimos ocho retos virtuales. Ocho, de esos gané cuatro, pero fue todo gracias a mi familia, a las personas que me conocen, a mi provincia, que estuvieron compartiendo, pero a mi millón, todo el tiempo, mis retos, mis videos y, bueno, les agradezco, mil. Éxitos, Reina, en diciembre a traernos la corona de Tailandia. Un abrazo grande para ti a prepararse y esto es De Casa en Casa. Señores, más información acá. Ay, ay, ay. Oiga, déjeme coronarla. Oiga, qué chévere. Déjeme ponerte la corona de la farándula, déjeme, en las mañanas. Tuve la oportunidad de conocer a Andreita. Ok, usted la apostaba a ella. Sí, 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 Los Ríos, por favor. Primero Los Ríos. Los Ríos, ¿verdad? Y de verdad que es una mujer guapísima, noble, inteligente, así como también nuestra querida Ursulita Strange. Oiga, pero yo le voy a decir una cosa. Es verdad, Ursulita es una mujer maravillosa, tiene un don de gente espectacular, pero esta supuesta relación, porque todavía no han dicho específicamente, si estamos juntos, por eso digo supuesta, vamos a hablar en supuestos hasta que no saque la boca de ellos, ¿ya? Ok, ok, ok. Pero no ha hablado. Pero Ursulita ya a algo dejó, ¿qué lo dijo? Algo, algo. Pero también hay que hablar, hay que hablar del hombre, pues. Por supuesto, porque un caballero a carta cabal defiende su amor. ¿Usted qué cree que dijo Isaac Delgado? Como diríamos en el empalme, defiende su presa. ¿Usted qué cree que dijo Isaac Delgado? No, no me diga qué cree, porque nosotros lo tenemos de la boca de él. ¡Váganlo, vamos! ¡Uy, seguro! De infarto, sorprendieron a todos Ursula Estrengue e Isaac Delgado. Pues ya confirmaron su romance y para de boca en boca, lo fuimos a buscar. Y aquí su reacción, cuando le preguntamos por su novia. Estás en todas las redes sociales, ¿ah? Hola. Esto es más popular que nunca. Cuéntame algo. Vámonos para acá, porque si no, paralizamos todo el tráfico. Quiero preguntarte... Tranquilo, tranquilo. Todo buena onda. ¿Cómo estás? Queremos saber cómo estás, cómo está tu corazón. Todo muy bien. Ahorita saliendo de trabajar. ¿Por qué me miras así, no? Mira acá la cámara, que te vemos feliz, te vemos renovado. Me pones así desprevenido, me pones aquí en roja. En el día de hoy, si yo te lo pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué me podrías tú responder? Estoy muy bien. Te cuento que estoy muy bien. Pero, amigo, hay ciertas cositas que no puedo hablar de más. Yo lo sé. Y creo que es sobre tu relación con Úrsula Estrenge, que ya lo hicieron público. Justamente en la mañana conversé con tu novia y me decía que está viviendo un lindo presente junto a ti. ¿Tú también? Te cuento que no tengo autorización para poder hablar, amigo. Así que yo te agradezco mucho. Sabes que el cariño, el respeto y el amor siempre va a primar. Y tú eres mi amigo. De hecho, chócala. Pero ya sabes, pues así es este mundo, ¿no? Mientras no puedo dar declaración. No tenga la autorización, yo... Claro, pero tú estás feliz, que es lo más importante. ¿Feliz junto a Úrsula? La vida, Dios, la familia, siempre hay que ser feliz en la vida, ¿no? Si uno anda así por la vida, no pasa nada. Y sobre los comentarios, por ahí hay gente que no aprueba, por la edad. Tú eres un hombre entregado a Dios, a ti no te importan los malos comentarios. Amén. Dios ante todo, Dios, familia y... ¿Crees en la felicidad? ¿Crees en el amor? Siempre soy una persona muy feliz. Amigo, yo te quiero mucho. No puedo dar declaraciones. Te vaya súper bien. Ay, felicidad. Felicidades a ti y a todo el programa. Chao. Te veo, amigo. Bendiciones a todos. ¿Qué vive el amor? Qué lindo que vive el amor. Oiga, a ver, hay algo que dejar claro. Ajá. Es que Isaac Delgado no es un muchacho tampoco. No, no, no. Tiene 30 años y siempre ha sido un caballero a carta cabal. Tampoco se ha metido en pitos, en problemas. Es un caballero, tiene un don de gente, tampoco ha estado vinculado ni metido en escándalos. Así es. Y hay que entenderlo, Máfer, porque cuando trabajamos para un medio, nos debemos al medio y hay que respetar ciertos parámetros. Y por eso él no quiso decir mucho, pero esas historias nos dejó más que claro que aquí lo que prima es el amor. Así es, amor verdadero, amor del bueno. Y yo sí tengo que rescatar algo, muy a título personal. Lo que yo pude ver de él cuando dijo que habían ciertas cositas de las que no puede hablar, es que aquí lo que está primando es el respeto. Porque él ama a la mujer que está a su lado, más no quiere dar comentarios de qué hablar. No quiere estar en la farándula, no quiere estar en el que sí, que no, que mira, que no sé cuánto. Él lo que quiere es vivir su amor, como dice Ursulita, un día a la vez. Y mira, por si acaso, Isaac tampoco había sacado a la luz pública una relación, al igual que Ursulita desde el tiempo que se dedicó a estar sola en sus trabajos, a su familia. Tampoco. Si ya lo hicieron público es porque efectivamente aquí está mandando el amor en esta pareja. Y sobre todo están completamente decididos a estar juntos por mucho tiempo. Porque si esto fuese algo fugaz, probablemente no nos hubiésemos enterado nunca. Hoy por hoy es el tema del momento, es de lo que más se habla y yo sí creo que por ahí esto va para largo. Esta relación yo le apuesto a que es la definitiva. Sí, ha sorprendido muchísimo, pero yo creo que definitivamente es la pareja idónea. Yo creo que sus almas estaban destinadas a encontrarse. Yo sé que él cree mucho y habla mucho de Dios, como lo dejó ver en su entrevista. Y Úrsula también, así que yo creo que este es un amor real, un amor del bueno. Y le mandamos la mejor de las vibras para que continúen adelante. Un amor real. ¿Se acuerda esa canción? Así es, mientras tanto. Bueno, viva el amor y que les vaya espectacular. Tenemos más recomendaciones de las chicas. Oye, me preocupa, veo tantas mujeres juntas y no sé de qué van a hablar. ¿Qué pasa? Mire ese tema, está candente, ¿ah? Seguimos con más. Qué maravilla, mucho amor y también súper emocionados y contentos porque este lunes arrancamos de casa en casa con la nueva normalidad. Muchas sorpresas, nuevas energías, sangre nueva y también harto kushki. Pensando en ustedes, la gente siempre se merece lo mejor y ustedes enganchados con nosotros, siempre ve hablando con el corazón. Bueno, ahora sí, un tema súper importante, ¿verdad? El punto G, mitos y verdades. Tenemos aquí a la psicóloga, ginecóloga Sofí, perdón Fanny, que es la experta en la materia. Nos va a sacar de esos mitos y verdades sobre el punto G. Pero antes, antes vamos a ver esto. Existe ese punto de placer, esa zona para hacer explotar a una mujer. Así que preste atención porque hoy hablaremos sin pelos en la lengua del punto G. Porque definitivamente las mujeres queremos que nos lleven flores, pero que por las noches se pongan traviesos. Existen trucos, posturas efectivas para poder llegar a ese punto tan anhelado por las mujeres. El punto G, hoy en Íntimamente con Sofía. Una entrega más de Íntimamente con Sofía. Gracias a la doctora Fanny por estar con nosotros. Gracias, Sofía. Y este tema hay bastante que cortar porque realmente hay muchas mujeres que tal vez no conocen, han escuchado, pero obviamente aquí con la doctora Fanny vamos a poder sacar esas preguntas, esas incógnitas que tenemos en nuestra cabeza. Como por ejemplo, ¿qué es el punto G, doctora? ¿Qué es eso? Bueno chicos, muchas gracias por haberme invitado. Yo, orgullosa de estar aquí y muy contenta. Mi nombre es Fanny Sañay, soy ginecóloga y sexóloga clínica. Bueno, y un tema tan importante como es el punto G. En realidad no es un punto, sino es una zona, una zona erógena en la mujer. Está localizada en la cara anterior de la vagina. Perfecto. Bueno, para explicarles un poquito, nosotros siempre decimos vagina, pero la vagina es la parte de adentro, la parte de afuera es la vulva. Entonces, al ingresar los dedos o ingresar el pene hacia la parte de arriba, hacia el pubis de la mujer, más o menos alrededor entre 2 y 3 centímetros, hacia adelante, hacia anterior, se encuentra el punto G. Perfecto. Que es una zona erógena, más o menos acartonada, de una consistencia suave, que ahí es donde pueden tener muchas generaciones nerviosas para tener un orgasmo. ¿Esto es ley o pueden haber mujeres que tengan otro lugar en donde sea su punto G, su punto de quiebre? A ver, este es el famoso conocido punto G, pero para una buena relación sexual y para orgasmos no es necesariamente que tiene que ser en el punto G. Ok. Existen diversos tipos de orgasmos, orgasmos clitoridianos, que es el más frecuente, el más común y que muchas y muchos los desconocemos. Mi doctora. Existen orgasmos vaginales. Hay algo muy importante, por ejemplo, ahorita usted me acaba de sacar la duda y es lo que le presentaba a Sofía y también lo conversaba con Emilio. Digo, ¿cuál es el punto G, chicos? Yo pensaba que era el momento donde ya estás, obviamente... El clímax. El clímax. Y no ha sido así, es lo que usted acaba de decir. Ahora, el punto G de las mujeres, pero muy importante porque a los hombres también les interesa. ¿Cuál es el punto G de los hombres? Pero ¿sabe qué? Lo que yo también acabo de enterarme es que no es el punto G para el hombre. No es. Es el punto P. Ah, ya, Dios. El punto P. En la mujer el punto G en el hombre se llama punto P. Ah, punto P, ok. Poco estudiado, pero sí existe. El punto P viene del punto de próstata, que es cuando el hombre se lo puede ubicar con el hombre en posición de pie. Puede ser con el dedo o con el pene o con un juguete sexual inclusive. Mi doctora, pero no es muy incómodo que, o sea, están en el acto y que de repente no te dicen, oye, párate. Y el dedo se como que... Bueno, no, lo que pasa es que mira, tanto una mujer como un hombre, mientras reciba estímulos físicos y psicológicos y tengas una buena excitación. Se transforma. Existen las fases para llegar. Entonces, la primera es el deseo. Si ya tienes deseo con una persona... Y relajarte, ¿verdad? Exactamente, el deseo, la excitación, una vez que ya llegas a esa meseta, puedes llegar a esa mujer. Depende del tipo de hombre también, digo. Doctora. Pero es hombres y mujeres, depende de cada persona y cada cosa que quieras y deseas. La misma pregunta que se realizó para las mujeres, vamos a realizarla para los hombres. ¿Es ley o también hay otros hombres que digan, sabes qué, mi punto, no sé, es el cuello, es el brazo, son las zonas de los pectorales? Entonces, ¿puede existir? Mira, lo que me estás preguntando es clave. Son zonas erógenas. Ah, ya. Entonces, como les decía, tengo deseo. ¿Cómo me excito? Puede ser que a mí me excite que me den un beso en el dedo, como puede ser que a ella le excite que le den un beso en la oreja, que le den un beso a este... Es lo que no es necesariamente un beso. Eso es solo punto de excitación. Eso es lo que siempre es erógena. Eso también depende de cada ser humano que primero conozca su cuerpo. Una vez que yo conozco mi cuerpo, ahora sí yo puedo compartirlo con mi pareja qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Mira, eso que acabas de decir también. Al menos en mi consulta siempre trato, como soy ginecóloga, me llegan principalmente mujeres. Y siempre les digo, a sus hijos, tráiganlas a la consulta a partir de los 12 años, qué ocurre en la menstruación, los cambios en los hombres, qué les cambia la voz. Ahí es donde tenemos que trabajar y enseñarles. Es importantísimo. Hay cinco pacientes de 18 años que nunca se han visto la vulva ni la vagina. Exacto. Yo me acuerdo que mi ginecóloga me dice, primero tú tienes que agarrar un espejo y conocer, explorar tu cuerpo. Es algo muy normal y educativo. Uno se autoeduca para conocer. Es parte de la vida. Ahora, Fanny, esto ya viene cambiando, ¿no? Ya conforme vamos evolucionando también el tema de nosotros los padres con nuestros hijos, también va cambiando. Ya quedó atrás la época de nuestros padres o de nuestros abuelos que verse o tratar de preguntar era un pecado. Hoy por hoy creo que hay la apertura no solo con lo tecnológico, sino también con la ayuda de profesionales. Sí, esto ha cambiado muchísimo. La verdad que ahora la apertura con los cambios, con las redes sociales, con la educación en las escuelas principalmente, se han llegado a muchos logros. Siempre es importante, educación sexual, no es educación sexual solo en las escuelas, es educación sexual desde la casa. Desde la casa donde somos conservadores. Recuerden que estamos en un país bastante conservador aún, pero poco a poco vamos saliendo. Y ese es trabajo no solo de los profesionales de la salud, sino trabajo de todos, amas de casa, profesores, amigos, padres, tíos, tías, hermanos, todos los que estamos ahí a la mano de nuestros adolescentes. Doctora, tengo una preguntita. A ver, muchos matrimonios me imagino que usted debe haber salvado, porque como dicen, hay personas y parejas que quieren, pero hay personas que todavía están con la duda. ¿Cuántas consultas usted recibe de diario con respecto a ese tema del punto G? De repente ya llevan años en el matrimonio y todavía no han encontrado el punto G. Mira, con respecto a sexualidad es un número alto de consultas. Si me preguntas un número puede ser alrededor de mínimo 10 por día de personas que consulten acerca de sexualidad. Disminución del deseo, nunca han tenido orgasmos, nunca han tenido penetración. Oiga, doctora Fanny, una consulta. ¿Tiene que ver mucho las posiciones sexuales con la pareja para encontrar el punto G o no es necesario? Sí, el punto G ha sido muy investigado, como te dije. Principalmente se han descubierto ciertas posiciones, como es en cuatro o el toddy. O la mujer arriba, la mujer arriba también. La mujer arriba. Es la estimulación de la parte anterior de la vagina. Entonces, nos tiene que quedar claro este concepto. Si una mujer está acostada, puede ser con los dedos, con un juguete sexual o con el pene, la estimulación hacia arriba como ganchito. Ya sabes, en amas de casa, atención con eso. Como cuando le dices, ven a alguien. Ven acá. Ven acá. Doctora, dentro de las consultas que existe, doctora. Escucha, y en el hombre. Vamos a buscar un gancho, ven acá con el gancho. Pero suavecito, siempre con delicadeza. En el hombre también se ven acá. Recuerde, caballero, a usted, a su pareja, dígale, ven acá. Y ahí la encontró ya el punto medio. Y la mujer al hombre le tiene que hacer hacia abajo. Yo quiero escuchar a los varones que piensan eso, compañero. Pregunta, por favor. Qué importante. Cristian, ya sabes, mujer, ven para acá. Para el hombre, vente para allá. Anda para allá. Doctora, usted hablaba de un número que es importante, que es importante por el tema de salvar un matrimonio. Pero, ¿en dónde se ve más evidenciado? ¿En el hombre a la mujer o en la mujer al hombre? Porque, a ver, claro, pueden haber años que estés con una pareja y nunca la hayas hecho tener un orgasmo. Lo cual es preocupante porque estamos siendo yoístas de satisfacerme yo y no satisfacer a mi pareja. ¿Cómo lograr ese quiebre para poder salvar un matrimonio? Porque si bien es cierto, el sexo no es donde debe erradicar todo, pero es una parte fundamental. Pero es parte, ajá. Si vemos una encuesta de mujeres y hombres, en realidad es los dos. Los dos tenemos problemas o trastornos sexuales. ¿Quiénes avisan? ¿Quiénes llevan el motivo a la consulta? Por lo general, las mujeres. Porque las mujeres vamos al ginecólogo y ahí, al menos, a mí me gusta, yo tengo la perspicacia de siempre decirles, ¿cuándo tuviste relaciones sexuales por última vez? ¿Las disfrutas? No todos lo hacemos. Y eso es una cultura que también tenemos que promover. Yo creo que también es por tu. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si una persona no ha tenido sexo, relaciones durante muchísimos años, por ejemplo, ponle unos seis. Usted, usted ya es usted. Una amiga me acaba de preguntar. Siempre ya es una amiga de la amiga. Ya, ¿qué pasa? ¿Le va a costar mucho de repente entrar en la intimidad? ¿O de repente va a ser multiorgásmica? O sea, ¿qué puede pasar ahí? Ahí vas a hacer la fontana de Trevi. Una persona que no ha tenido. ¿Qué es eso? ¿Le va a costar mucho llegar al clímax? No. ¿O va a ser más bien como que así? ¿Cómo te decía? ¿Precoz como los hombres? Digo, pregunto. Estímulos físicos y psicológicos. La sexualidad y el bienestar de cada persona no va a depender de un tiempo, sino de qué es lo que quiero, cuánto lo quiero y qué tan rápido. ¿Escucharon? Señores, tema que no se acaba. Vamos a leer en las redes sociales en arroba de casa en casa el banco de preguntas que tengan para consultárselas con la doctora, con la especialista y con este panel que está bastante interesado. Hay que aprender. Ahora vamos también a ver algo importantísimo. Es cuando una persona abre el corazón. Cuando una persona se somete a un ejercicio de despojarse de algunas veces las caretas o las imágenes que tú puedes tener. Imágenes que pueden ser ciertas como no pueden ser ciertas. En esta ocasión, en Impresiones de la Vía, le tocó a Jorge Heredia sentarse y desnudar su alma. Chequea con nosotros. ¿Tú crees que hubo esa necesidad de renunciar y después regresar? ¿Qué corona tiene Jorge Heredia? ¿Por qué está aquí? Si bien esto es parte del show, todo tiene su límite. Que eres muy visceral. Te lo digo por lo que sucedió en De Boca en Boca. Te refieres cuando me preguntaron si me gustaban los hombres o las mujeres. Tú no me puedes invitar a tu casa para darme un puñal por la espalda. ¿Nunca has mostrado una pareja sentimental o que no quieres mostrar alguna relación privada que tengas? No me toques ese vals, man. Bien, bien, muy pronto eso. Pero ahora no la dejamos ir porque nos tiene una super noticia. Mi querida Anita, sí, la verdad es que en vista de la necesidad de querer estar saludables, he creado el reto fulminada pero feliz que lleva mi grito de guerra. Es un reto que integra la parte física, emocional y mental para aquellas mujeres que pagan el gimnasio y no van, para las que en medio talle se quedan en casa. Pues bueno, para esa mujer que quiere tener un estilo de vida saludable, ser saludable no es tener las medidas perfectas, ser saludable no es tener celulitis, ser saludable es tener los exámenes de laboratorio muy bien y sobre todo verte bien, que siempre sea la consecuencia de comer sano y alimentarse, el verse bien. Me encanta porque predicas y practicas. Te sigo en redes y veo cómo hace ese ejercicio hace muchísimo tiempo y bueno, se te ve lo hermosa que está. Sí, a quien quiera pues unirse al reto www.lacatu.com ahí encontrarán toda la promoción. Estamos con la promo por últimos cupos, dos por uno, la del reto fulminada pero feliz. Hermoso, amiga querida. Vamos codito con codito. Síganla, es una belleza, una belleza. Me vengo un poquito para acá para decirte que tú que tienes mascota y que sufres porque tienen pulgas o garrapatas. Hoy tengo la solución. Tengo esa pastillita chiquitita, segura, maravillosa, con un delicioso sabor a carne que a tu mascota le va a encantar y cuyo nombre es Credelio. Supremamente segura. Les encanta. Duran un mes así que va a estar tranquila tu mascota con Credelio. Creen en Credelio, busca a Credelio, aprende a identificarlo y que tu mascotita sea feliz sin pulgas y sin garrapatas. Recuerda, chiquitita, segura y con un delicioso sabor. Me encanta Credelio. Y mira lo que tengo aquí. Herbalife Nutrition es la marca número uno de suplementos alimenticios en América Latina. Tiene presencia en más de 90 países y 40 años de tradición. Esta maravilla mejora el rendimiento y la calidad de vida de las personas. Es increíble. Y además, eso no es todo, porque te ofrece la oportunidad de tener tu propio negocio. ¿Cómo? Pues contacta a un distribuidor independiente. Ya lo sabes. ¿Todo bien con Herbalife? Continuamos, chicos. ¡Súbele, papá! Escúchame lo que te voy a decir. Todos sabemos que mantener nuestra casa desinfectada en constante uso es bueno. Por eso es bueno saber que contamos con los productos de Family Guard. Desinfectantes que eliminan el 99% de los virus y bacterias, incluyendo el virus que puede causar el COVID-19. Desinfecta diferentes superficies y ambientes, protegiendo a tu familia y haz que cada momento cuente con Family Guard. Recuerda que la limpieza es salud. No dejes este producto al alcance de los niños y mantén tu casa rica y desinfectada con Family Guard. Oye, amiga, yo creo, la verdad, que aparte de CrossFit, lo que nos hace falta es un poquito más de playa. ¿Tú crees? Estamos, espero como... ¿Te quieres poner el traje de baño y darte un buchi en la piscina? Como Gasparín, ¿eh? Nos vemos como Gasparín, pero bueno, ya. Un poquito de bronceador. Un poquito de bronceador nos hace falta. Un poquito de amor, ya vivimos una linda historia de amor. Ahora, un poquito... ¿De qué? De desamor. No, pero ¿por qué es tan radical? ¿Por qué se va al otro extremo? Porque así es la vida, amigo. A ver, ¿quién terminó? Unos se enamoran, otros terminan. Otros se desenamoran. Y este ha sido el caso de Ana Paula Roldán. ¡No! Se acabó la relación con su argentino. ¡Ya no va más! ¡Ya no hay más asado! ¡No creo! ¡No! Ya no hay más. Axel y Ana Paula no va más. Oye, ¿pero usted está segura de lo que está hablando? Segurísima. ¿Quieres verlo? A ver, no, yo no le creo. Mira. ¡Si se iban a casar! ¡Se nos muere el amor! Claro que sí, acá estamos. Obviamente, esto jamás iba a ser show. Me gané una mujer de oro, la verdad. Y no la quiero perder por nada del mundo, obvio. ¿Qué está pasando con la relación sentimental de Ana Paula Roldán y su novio Axel? ¿Dónde quedaron sus planes de matrimonio? Mi sueño es este, te lo voy a decir. O sea, casarme acá en el programa en el que estoy, que venga mi abuelita. Y en Argentina también, o sea, serían tres fiestas. Pero la de acá sería como para mi público. Ya que hace algún tiempo ellos no publican fotos juntos. Y sus seguidores ya dan a conocer la separación. O por lo menos, lo sospechan. E incluso, fuentes en Guatemala aseguran que la ecuatoriana se mudó a otro departamento. Muy lejos del argentino. Por su parte, el joven está viviendo y disfrutando. Subió un TikTok con amigas. Y esto ha generado más comentarios. Adiós. Conversamos con la ex chica reality y ahora presentadora. Y nos comentó que está asimilando la situación. Que no es el momento de pronunciarse, ya que está sanando. La pregunta es, ¿será que la ruptura es definitiva o habrá reconciliación? Se nos muere el amor, tiene fiebre de frío, se nos cayó de la cama, cuando lo empujó el hastío. Lo que sí queda claro es que por ahora no habrá matrimonio. Oiga, es verdad, es verdad. Me ha dejado con la boca abierta. Vaya ahí. Yo le voy a decir una cosa. Ana Paula Roldán, por primera vez, la había visto tan enamorada, tan decidida a apostarle a una relación. Recordemos que Ana Paula, cuando estaba acá, sí fue vinculada con algunas relaciones dentro del reality o los realities en los que estuvo. Sin embargo, esta sí fue una relación que yo, por ahí, al menos ella sostenía que iba para largo. De hecho, se hablaba hasta de matrimonio, cosa que nunca había pasado. Y ella, de hecho, lo trajo a Ecuador, se lo llevó a su San Mateo, conoció a su familia. Pero mire, ¿no? Yo te digo una cosa. Hubo algo de esta nota que, mira, lo estaba viendo y no me pasó. O sea, yo no puedo creer que este chico, que no tengo ni idea de cuántos años tiene, pero si tenía una relación tan formal, tan estable y tan bonita con una mujer como Ana Paula Roldán, que lo presentó a su familia, a todo el Ecuador, a todo Guatemala, que estaban enamorados, que tenían planes de boda. Luego subo un TikTok con amigas en traje de baño bailando. Oiga, pero eran amigas. No, está bien. Y si de pronto eran primas. No importa. Pero ¿para qué? Ese es el momento en el que tú ves que un hombre es inmaduro. Y lo siento, pero tengo que decirlo. Ella, ¿qué ha subido ella? Está trabajando, está dedicada 100% a hacer sus notas, es presentadora. Ella, no sé si se cambió o no de casa, pero seguramente está arreglando su habitación, su sala, quizás comprando plantas, adornos. Y él, ¿qué está haciendo él? TikTok, discúlpame, qué vergüenza. No estoy de acuerdo con usted, mi querida Maffer. ¿Sabe qué sucede? Que hay personas que manejan la ruptura de diferentes formas. Y de pronto, lo que está haciendo él es simplemente tratar de seguir, disipar, no verse afligido. Llamar la atención. No verse mal en redes sociales. Entonces, cada quien maneja las situaciones de una manera totalmente distinta. Ojo, Ana Paula, cada vez que ha pasado alguna situación, ella sí expresa mucho si está triste, si sube llorando, si... Ojo, está bien, cada quien maneja la situación. Pero ¿por qué es un TikTok? No sabemos si son amigas, primas, familia. Pero eso es querer llamar la atención. O incluso, peor todavía, eso es querer decir, estoy bien, estoy bien. Y por último, no es verdad. Entonces, uno tiene que aprender a vivir sus emociones sin tener que tratar de hacer sentir mal a la otra persona. No es como, mírame, me estoy riendo. Y sabemos por qué terminaron. No. De pronto, por ahí puede ser también el causal, ¿ah? Saber de pronto por qué terminaron. Sería bueno. ¿Quién tuvo, quién tuvo de pronto por ahí ese hincapié para que exista esta ruptura amorosa? ¿Quién falló? Y no hablamos de una tercera persona, ¿ah? O sea, no sé. Yo no creería, no creería. No quiero ser juez del diablo, pero... Mira, según lo que acabo de ver, el momento en el que terminan, cómo se comporta ella y cómo se comporta él, para mí, se terminó por inmadurez. Es lo que pienso yo y yo no soy ni juez ni parte. No juzgue el libro por su portada, conozca por lo menos que hay en México. En todo caso, hay que buscar la versión de Ana Paula Roldán y por qué no del chico también, de Axel. ¿Sabe qué? Tarea. Vamos con una mujer que tiene un tema pepa ahora. Porque entre usted y yo vamos a seguir hablando del tema. Mi querida Micha, vamos con usted. Los muy señores. Oigan, ponme música de tensión porque me da miedo esa dupla, tengo que decirlo. María Fernanda Pérez y Jorge Heredia, qué miedo estar en esa lengua. Por favor, ¿no sabes qué? Cambiemos de tema porque ya les habíamos comentado que hoy les íbamos a mostrar cómo pueden combinar sus outfits con zapatos deportivos. Y para eso tenemos una invitada especial, Lidia. Buenos días, bienvenida de casa en casa. Hola, Michela. Qué increíble. Bueno, hoy tenemos mucha variedad de zapatos para poder lucir con tus outfits de todos los días. Les tengo que contar eso. Me dice que ella no es la dueña de este emprendimiento, pero su amiga sí. Su amiga está de viaje y ha venido a ayudarla. Esas son las amigas. Muy bien. Vamos a empezar entonces con el primer look. No sé si ya salen nuestras modelos porque quiero ver todos estos calzados que están preciosos y cómo los podemos combinar a veces con jeans, con shortsitos, con vestidos. Aquí está una opción súper linda. Oye, las chaquetas nunca pasan de moda y este look está bello. Son tendencia todas las temporadas. Si la ves, eso es un look súper deportivo, pero miren sus zapatos neón. Combinan con todo, resaltan. Y realmente eso es un win precioso. Porque en este caso queremos salir así como súper relajadas, nos ponemos una chaqueta encima. Si todo el outfit es negro, quedan perfectos los zapatos así llamativos al máximo. Totalmente. Unos zapatos así, pero me veo más altita. O sea, igual te da altura, lo que también estiliza un poco tu figura y no te sientes así como que estás saliendo en cualquier zapatito normal, deportivo. Totalmente. Incluso para los que nos están viendo, nuestros zapatos son 100% colombianos. Calidad, comodidad. Eso cuando creamos el emprendimiento, esa es la principal idea. Que la mujer se sienta cómoda. Me gusta ese look. Mi amiga, se fue rapidísimo, se fue rapidísimo, pero me gusta ese look. Muy lindo. Estamos con jumper. Ah, dice, ¿sabes qué? Unas sandalias, pero no. También los puedes utilizar con esos deportivos. Esos son negros con beige. Me encanta cómo combinan los colores en los zapatos. Antes era como que muy básico, muy plano el zapato de un solo color, pero ahora le puedes poner plataforma, combinar en texturas, en tonos. Me fascina. A mí también me encanta. Incluso las chicas ya mismo vienen ahí con unos cambios ahí de colores en los zapatos, que es lo que más nos importa, la variedad. Oye, y es innegable que uno cuando sale a hacer mil cosas en el día y está en tacos, termina cansado, termina mal. Aquí estás práctica, divertida, juvenil, te ves linda. Mira, por ejemplo, aquí. Has combinado un pantalón de cuerina con una blusita floreada. Estos tipos, ¿sabes qué? Tengo una fiesta, pero no quiero ir en tacos. Quiero verme chic, pero, ¿sabes qué? Oye, yo salgo del canal y nunca me verás con tacos, pues. O sea, yo salgo del canal y son chancletas o por ahí mis zapatos deportivos, que igual no quiere decir que no te veas bien, ni formal, ni bonita. O sea, te ves, bueno, no formal, pero se puede crear un outfit lindo combinando. Incluso, por ejemplo, yo ahorita tengo una chaqueta, pero tengo uno de deportivos. Entonces, ¿sabes? Ahí mezclas lo mejor de los dos mundos. Ya mismo te hago desfilar. Bueno, creo que en un ratito viene la segunda ronda. Ah, ya estamos, pero qué rapidez, productora, por Dios. Ahí está. Oye, qué lindo es el look. Me encanta que ahora los pantalones a la cintura están en boga. Sí, por ejemplo, voy a la oficina, esos pantalones que se están usando full, con esos zapatos, espectacular. Un lindo look. Un lindo look. Una oficina de viernes. Súper fresco, súper relajado. Lo repito porque la comodidad es básica. Hoy la mujer hace mil cosas. Somos emprendedoras, algunas son mamitas, somos deportistas. Entonces, hay que tener esta opción de estar cómodas y correr por todos lados sin problema. Totalmente. Bueno, ahora que están de moda los zapatos, los pantalones, que hay en todos los colores, en todas las formas, también nos da la oportunidad de ponernos más zapatos deportivos, ¿no? Totalmente. A mí me encanta. Yo, si puedo usar zapatos deportivos, los uso siempre. Mira, y si queremos un tono como más básico, que combine con todo, el beige nunca pasa de moda. Tenemos gran variedad en ese estilo. De verdad me fascina que sean tan altos, porque a veces las chiquitas dicen, bueno, no, no quiero salir sin zapatos altos, porque me veo muy patuchita, porque no sé qué. No me gustan los flats porque me veo chiquitita, pero en este caso puedes usarlo en diferentes tonos, con una variedad lindísima, que es lo que traen hoy ustedes como propuesta. Y no hay problema con la altura. Igual seguimos siendo gran dotas. Me encanta este look. Qué bien, qué look. Me encanta este... Todo se ve espectacular. Me encanta. Ahí estamos. Ella le tiene miedo a la cámara. No la molesten, que mi amiga es tímida, por favor. Cuidado, chicos. Los estoy viendo. Mira, este de aquí es un look completamente relajado. Totalmente. Solo tiene un abrigo, un buzón y los zapatos. Ya está. Oye, aparte de los ves súper sexys con esos blusones, ¿no? Y con esos zapatos bajitos. A mí me encantan. Por ejemplo, si quieres conquistar a un chico, tú sales así, como que no quise salir, no me peiné, así. Así nací, querido. Fui a tomar un café. En la mañana. Está ideal. Ideal, me encanta, precioso. Y los blancos completos nunca pasan de moda, las combinas con todo. Sí, me encanta. Ahí están todas las chicas guapísimas. Han traído una propuesta preciosa, fresca, juvenil, muy moderna, de zapatos. Y tú en casa, piérdele el miedo a abrir el clóset y combinar como sea. Ya sabes, ¿dónde te podemos encontrar? Chicos, para todos los que me están viendo, nuestro Instagram es christy.shoes. Y si quieren buscar ir a la tienda física, nos encontramos en Urdeza Central. ¡Qué belleza! Ya saben, chicos y chicas, ustedes tienen ahí una opción maravillosa para lucir frescas, juveniles y, por supuesto, muy lindas. Muchas gracias. Listo, Michela. El reality más importante de la cocina del Ecuador llega a De Casa en Casa. Inscríbete enviando tu foto con el plato que mejor preparas al WhatsApp 0988606021 y podrás ser parte del casting en vivo del Máster de la Cocina. El viernes 2 de julio en De Casa en Casa. El viernes 2 de julio en De 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 Casa. Gracias por ver el video. 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 A ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¡Señores! Gracias por ver el video. 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 ¡Señores! Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. de siempre, y hablando de agradecerme, quiero tomar dos segundos para mandarle un abrazo enorme, celebrar la vida de Eñita Díaz en Babaoyo, ella es la abuelita de un querido compañero de Pepito García, y hoy Eñita cumple 100 años, celebramos tu salud, tu energía, tu infinita energía Eñita, eres una mujer admirable, he escuchado muchas de las historias de tu vida, de esa familia maravillosa que te ama, así que hoy celebramos, celebramos tu salud y tu vida, que viva Eñita y sus 100 años, que maravilla, tienes un nieto bello, el que yo conozco, sé que tienes mucho más, pero Pepito es un chico maravilloso, abrazo Eñita, que Dios te bendiga, besos a Babaoyo, hoy comemos pastel Eñita, hoy comemos pastel, y también hoy, a las 8 y 45, compartimos con ustedes una superproducción turca, que está como para no perderse un solo capítulo, Amor de Familia, algo que tú no puedes dejar de ver, algo que usted tendrá que vivir junto a nosotros, los televidentes de TC, nos acompañan cada noche, y hoy tendrán que hacerlo más que nunca, porque hoy a las 20 y 45 por TC se estrena, Amor de Familia, una historia turca impresionante, están arrasando, arrasando las novelas turcas, recuerda, hoy 8 y 45, compañeros. Bueno, ya soy crossfitera, Javiercito, Erika, por favor, explícame, tenemos un cajón interesante, queremos ver qué es lo que vamos a hacer, pero, ¿qué es el crossfit? ¿Para qué sirve mi Erika? Hasta eso vamos viendo, ¿ya? Bueno, te cuento, Yasu, el crossfit es un sistema de entrenamiento metabólico y de fuerza, ¿ok? Por ejemplo, este ejercicio, ¿para qué sirve? Para todo el cuerpo, ¿no? Claro, este de aquí, sí, este es paso a paso al cajón, hay personas que piensan que, bueno, no, yo tengo más edad, de pronto no puedo saltar al cajón, para un atleta avanzado sería el movimiento así. A ver, déjame ver si yo lo puedo hacer. Vamos, vamos. Vamos a hacerlo, a ver. Ok. Un salto al cajón. Cuidado, te caes. Fuerte. Eso. Ok, dale, Yasu. Muy bien. Vamos, Yasu, fuerte. Por eso es que se puede hacer paso a paso, ¿no? Paso a paso, lo hacemos paso a paso. Perfecto, ¿sabe qué? Sigámoslo explicando. No quiero reírme de mí, por favor. Si tienen objetos en casa, podemos hacer un empuje de fuerza con una mancuerna de los hombros hacia arriba, con un pequeño impulso de piernas, puedo hacer pasos de tijeras si tengo un disco en la casa, puedo hacer sentadillas si tengo un pico medicinal. Todo sirve. Puedo hacer sentadillas con una mancuerna también, podemos hacer con un disco del piso por encima de la cabeza, se llama un ground overhead. Ahora, el ejercicio con la pelota, generalmente se hace con una pared, por favor, ándate allá, a la pared, a una sentadilla, y lanzo el balón, y así. Y se trabaja todo el cuerpo, ¿verdad? Exacto. Que es lo importante. Esto es una especie de balanceo con una pesa rusa, de la entrepierna por encima de la cabeza. Javiercito, toda la familia puede ir, no hay límites de edad. No hay límites de edad. En Mirror Coffee entrenamos niños desde los tres años. Ah, de los tres años, mire tú. Hasta personas adultas mayores. O sea, yo sí puedo ir ahí. Todos pueden ir. No, yo todavía estoy con la pica de que Yasu salta el cajón. Ay, no puedo. Pero me la debes. Ya están cansados mis atletas, ya están cansados mis chicos. Ayúdanos, por favor, para que se les va a pedir un ejercicio. Pongámonos acá adelante. A ver, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? Bueno, aquí medio ponte, a ver, ahí. Cuéntenos, ¿qué hacemos? Pero no nos pongan algo difícil. Sentadillas con un salto, Eri. Sentadillas con un pequeño salto, ¿ok? Un movimiento muy básico, ¿ok? Ok, abajo. Bien abajo. Eso. Ah, ya. Eso. Lo importante es que la rodilla no pase, ¿verdad? Yo quisiera que un día nos castigan a todos, pero todos con deportivos. Me encanta este ejercicio, pero como tú lo decís, estoy como mareadita. No sirve para todo el cuerpo, no es que vas a sacar músculos. Sorpresa. A ver, sorpresa chicos, sorpresa, miren esto. A ver, a ver. Tenemos dos gimnastas aquí. ¿Ok? Dos gimnastas. Dos gimnastas, a ver, vamos a ver. Y son chocolatitos, míralo, míralo. ¡Oh! Oye, para lograr eso, no. O sea, sí, es un trabajo espectacular. ¿Cuántos años de entrenamiento? ¿Qué pasa si la persona no puede caminar de manos? Hay un escalamiento que sería la caminata de oso. Dale, Eri. Vamos a ver. Así, ¿ok? Entonces, todo el mundo lo puede hacer. ¿Puedo empezarlo así? Claro. Y trabaja el cuerpo de la misma manera. Exacto. Es el mismo estímulo. Si una mamá, por ejemplo, no puede caminar de manos, pero puede realizar ese escalamiento, es el mismo estímulo. Me estaba diciendo, Eri, que también, que tiene recién poco tiempo de verdad a luz. Las mamitas que recién están nuevamente, recién haber dado a luz, pueden hacerlo, ¿verdad? También ejercicios súper suaves también. Sí, claro que sí. O sea, empiezas a hacer ejercicios de forma progresiva. Yo inicié después de una cesárea, después de 30 días de una cesárea. Yo quiero ver a los dos chicos acá atrás en acción. Quiero verlos a ustedes en acción, que les visto que no han hecho nada. Acá adelante, por favor. A ver, una rutina de algo para ver si nos ponemos duras. Oiga, y en la vida real entrena con lentes también, no pasa nada. En la vida real lo hacemos más pesado. Ahí está. Ok. Lo último, las hoguitas, miren, a ver. ¿Ya? Óigame. Para eso sí hay que tener una fuerza impresionante en los brazos. Ok. Si nos quedamos con la pica, Javier, Erika, ¿dónde los podemos encontrar? Bueno, estamos en Mirador Gross Fit, Samane 7, atrás de Samane 7. Y estamos a las 5 de la mañana abiertos entrenando. Ok. ¿Sabe qué, Anita, chicos, no puedo más con mi cuerpo, pero voy a intentarlo. Ustedes decían, ayúdame, Javier, por favor, ven. El escalamiento, el escalamiento del cabo. No. Qué bien, Yasú. Te acuerdas, te acuerdas, te acuerdas. La verdad es que veo a los chicos y recuerdo mi último partido en Aipes, en Telefun, que fue tremendo. Tremendo, tremendo. Esa adrenalina que vivimos los deportistas. Te dije que hoy a las 8 y 45 estrenábamos Amor de Familia. Pero lo que no te dije es que hoy a las 8, en No llores, mamá, tendrás el capítulo, el capítulo. Qué disyuntiva tremenda lo que están viviendo en este momento. ¿Le contarán toda la verdad a la pequeña? No sé. No te pierdes, No llores, mamá, hoy a las 8 de la noche por TC. Mejor dicho, no te despegues la señal de TC. A las 8 estamos contigo, a las 8 y 45, toda la noche y todos los días. Por y para ustedes. Y hablando de las cosas que hacemos por ustedes, bueno, estamos preparando ya solamente para compartirlo con ustedes, las impresiones de la vida de Jorgito Heredia. La verdad es que Jorgito es muy especial para nosotros, un talento muy querido por TC y por este programa. Y le agradecemos que nos haya permitido escuchar un poco de su vida. Y por qué no las impresiones que tiene la gente del medio, e incluso el público de él, ¿no? Que en ocasiones está tan, pero tan alejado de lo que el ser humano es. ¿Tú crees que hubo esa necesidad de renunciar y después regresar? ¿Qué corona tiene Jorgito Heredia? ¿Por qué está aquí? Si bien esto es parte del show, todo tiene su límite. Eres muy visceral. Te lo digo por lo que sucedió en De Boca en Boca. Se refieren cuando me preguntaron si me gustaban los hombres o las mujeres. Tú no me puedes invitar a tu casa para darme un puñal por la espalda. ¿Nunca has mostrado una pareja sentimental o que no quieres mostrar alguna relación privada que tengas? No me toques ese bar, man. Aquí nos quedamos los crofiteros, ya. ¡Vamos! Muy bien. Agáchense bien. Postura. Postura. Muy bien. Estamos perfectos. Vamos. Bien bajado, por favor. Muy bien. Cintura. Muy bien. Qué bonito. Qué bonito. ¿Cómo? Ah, cierto. Dale, dale. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.